Ah, bueno, muy bien, acá la pelota la tiene Coagliata, que bien enganchó. Va Coagliata para el medio, se viene Wander otra vez para Coagliata, es un golazo, va a tirar, tiró, gol. Gol de Wander Coagliata, de Wander para mí Coagliata. Era una jugada espectacular por el costado izquierdo. Qué bien que la hizo Coagliata al borde del área mayor. Primero para sacarse de arriba el marcador con un amague, moviendo el cuerpo, moviendo la cintura. Lo hizo seguir de largo, tocó la pelota para el medio. Se la devolvieron a Coagliata, que entró por reizquierdo del área. Remató cruzado, de zurdo a media altura contra el pare izquierdo. Voló, voló Grim, pero no llegó. La pelota se metió, insisto, a media altura a los 17 minutos del segundo tiempo. El equipo pasa a ganar Wander, un golazo de Coagliata. Wander 1, Plaza Colonia 0. Y él la preparó, él la armó. La pared de vuelta por Petit, que en forma fantástica la llevó derecha, izquierda, sacó el latigazo al segundo palo. Guirín, por más que se estiraba, no llegaba. Un gol fantástico de Wander, un gol de Coagliata que rompe el partido. Y ahora Plaza tendrá que ir por más si quiere permanecer en la lucha por la anual. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Coñir a 12 para crecer.